Esto es Zona Beta con Joshi Rivero. He tomado esta videollamada, músico-compositor que anda rompiendo, como ya lo habíamos anunciado durante la semana pasada allá en nuestras redes sociales. Estamos muy contentos de que los jóvenes están alzando la voz y que a partir de estas disciplinas, como es la música, estén poniendo en contexto toda su cultura, su riqueza. Un colombiano que la anda rompiendo en Canadá. ¿Cómo estás, Mateo? Bienvenido. Hola, Joshi. Hola a toda la gente que nos está escuchando. Súper contento de estar acá. Y bueno, nada, gracias por el espacio. No, al contrario. Mateo Barrera, pues un músico multidisciplinario que desde muy joven empezó a radicar allá. Platícame un poco de cómo fue todo esto que empezaste a vivir allá en Canadá. Bueno, estoy radicado en Montreal. En la ciudad de Montreal. Llegué aquí hace cinco años, en el 2015. El 17 de marzo en 2015. Y ya van a ser seguido ahorita en marzo. Y bueno, aquí vine a formarme como artista, a crucer y bueno, porque a tu vida. Y prácticamente desde muy pequeño empezaste a relacionarte con la música. Pero, ¿en algún momento llegaste a pensar esto? ¿O que pues iba a ser prácticamente el parteaguas y se iba a convertir también en tu talón de Aquiles estando allá? Sí, pues la música, digamos que yo nunca la vi como algo externo a mí, como algo que yo iba a hacer de la vida. Sino algo que ya hacía parte de mi alma y como de lo que soy. Entonces pues, desde los cinco años estoy haciendo música, lo que si nunca me imaginé es que fuera a ser como mi carrera. Y como que se fuera a exteriorizar de esta manera y a concretizar tanto como lo ha sido en el 2020. Y bueno, súper contento, súper feliz. He trabajado un montón por eso. Entonces pues, siempre con muchos sueños. Oye Mateo, también quisiéramos preguntarte un poco acerca de toda esta cuestión. Si bien tus orígenes son colombianos, muy temprano empezaste a vivir en Canadá. Pero todavía, pues por supuesto, traes toda esta fusión cultural, ¿no? ¿Cómo ha sido desarrollarte en lo personal, musicalmente, en un lugar donde no son tus raíces, no? Pero ¿cómo fue desarrollar e incorporar también esta parte que te identifica a ti como colombiano? Bueno, fue todo un proceso, ¿no? Digámoslo que una cosa es vivir sin los papás. Otra cosa es llegar y otra cosa es carrera. Cuando te tocan las tres al tiempo, pues es todo como una inflexión de madres. Porque yo te quedé aquí a los 19 años. Y toda esta cuestión de identidad fue bastante importante en el proceso. Porque pues uno empieza a integrarse a otra cultura, pero al mismo tiempo a entender de dónde uno viene, quién es uno. Y sobre todo a entenderse como artista, como ilusión. Entonces, ha sido muy lindo porque es una experiencia que me ha permitido realmente crecer. Que me ha permitido estar como más orgulloso de lo que soy. Porque si no somos latinos y sobre todo de darme cuenta que el tiempo, los recursos culturales y sobre todo musicales que tenemos en Latinoamérica son útiles hoy en día. Es realmente una fuerza enorme de conocer a profundidad el lenguaje y el control latinoamericano. Para poderlo adaptar a nuevas propuestas frescas. Y poder como también absorber lo que está pasando aquí en América del Norte, ¿no? Con lo que es el jazz, el rock and roll, todo lo que es el low value, el hop. Todo eso también es súper fuerte acá. Entonces, eso sigue como una blusa de influencia y viene así en modo esponja a seguir creciendo. Y también a darle cuenta de dónde vengo. Y creo que lo dejas muy bien marcado en estas producciones que por lo menos ya tuvimos la fortuna aquí en Radial de escuchar y ver en estas sesiones. En lo personal, Camaleón fue una bomba porque pasas de un género a otro sin ningún problema. Y aparte, como bien lo mencionas, ¿no? Haces esta fusión, esta mezcla, no solamente de estas raíces, sino también de lo que has escuchado y de lo que has visto en donde estás radicando. Por ahí, bueno, es un vaivén entre la salsa, entre el bugalú, el jazz, como bien lo dices, el rock and roll, el afrobeat, el blues. Y pues, bueno, es una explosión musical que al escuchar, pues, en lo personal, yo quedé atónito de lo que nos dejaste mostrar por ahí. Esto de Vengo de Frente es la nueva producción con la que tú te estás lanzando. Sí, claro que sí, es súper lindo lo que mencionas porque realmente ha sido eso, ha sido entender y aplicar lo que es realmente la fusión. Porque hoy en día ha sido un entero, un término que se da como vulgarizado y se ha vuelto como, bueno, para fusionar hay que copiar y pegar. Y no es simplemente ponerle una guitarra eléctrica a una cundia o lo que sea, sino es realmente entender lo que es la salsa dura, lo que es el frotón latinoamericano, la cundia, todos los ritmos autóctonos y afrocolombianos y afrolatinos para poderlos aplicar a mis influencias que también son mi rock and roll, muy bluseras, mi garage, muy perversivas. Entonces, pues, también entender lo que es el pop, entender lo que hace que la gente pueda entender la música, que sea digerible, fresco y accesible. Porque, pues, no se trata simplemente de hacer música, sino pues hacer música para la gente también. Entonces, Vengo de Frente es una producción que materializa y sintetiza realmente lo que quiere expresar como música y como artista. Ha sido un proceso súper bonito. ¡Qué padre! Lo festejamos desde acá, desde México. Y queremos preguntarte también, si bien es muy reciente el lanzamiento de este material, pero ¿cómo ha sido la aceptación de la gente? ¿Cómo has visto que ha reaccionado? Bueno, ha sido una sorpresa porque sí trabajamos muy duro el del 2019 para lanzarnos en el 2020. Nosotros nos lanzamos el 14 de febrero del 2020. Hicimos un concierto en Montreal de lanzamiento. Lanzamos el álbum durante esa época y la verdad que la acogida fue muy, muy, muy positiva. Logramos a partir de ese lanzamiento tener reconocimiento por la CBC Radio en Canadá como artista revelación en World Music. Y eso fue como realmente lo que nos lanzó a las orejas de todo el mundo aquí en Canadá. Después estuvimos dominados a los premios de la música más importantes acá, que son la Disc como álbum del año World Music. Luego nos ganamos Cantante del Álbum de los Caracas de Latino Awards, que son los premios latinos más importantes en Canadá. Entonces creo que ha sido una propuesta más allá de calidad musical, pero ha sido una propuesta refrescante. Creo que es lo que más la audiencia ha dicho, es como wow, o sea, afuera hay una imagen de la música latina y nada. Sí, hay una imagen de la música latina muy homogenizada. Gracias o por culpa de, digamos, todos los generos, mainstream y el pop, que se está escuchando afuera. Está súper cool porque además nos abiertan fuerzas a que la gente escuche música en español, pero pues el proyecto también ha hecho que la gente diga, ah, Latinoamérica tiene muchas más cosas, tiene generos mucho más extensos y sobre todo que es en español la música. Entonces creo que deja claro que el lenguaje más poderoso es la música, ¿no? Sí, sin duda hablar sobre este folclore latinoamericano es un abanico de posibilidades dentro de sus culturas y en especial pues en la música. También me atrevería a decir que es hasta un parteaguas o un abrecaminos para nuevas generaciones que también pues vean esta posibilidad en la que tú estás pues abriendo brecha para nuevas oportunidades, para que estos jóvenes también se involucren y se interesen por estos géneros y especialmente pues por la disciplina de la música, que bien lo has dicho, no solamente el estar en otro lado que no sea tu tierra, pues te has dedicado a estudiarle y al final pues se ve contextualizado, materializado en esto que nos dejas ver, en esto que nos dejas escuchar y estamos muy agradecidos por darnos este viaje en la música a través de estos sentimientos que compartes. Sí, no, bueno, lo has dicho tú, realmente es un viaje este disco, es una exploración del lenguaje y queremos llegarle al público pues de todas las edades, sobre todo a los jóvenes, como has dicho, creo que es bien importante que entiendan y se apropien de lo que, de las raíces, de lo que somos y que a partir de eso puedan experimentar ellos mismos y digerir como mejor prefieran. Digamos que en mi caso personal ha sido muy lindo poder entender que es un bolero, que es un rock'n'roll, que es un blues, no se puede entender que es un reggaetón, que es una canción hop, que es el dance hop, que es la flow beat, que es el reggae, donde vienen todas sus influencias y ha sido simplemente maravilloso porque dejé de escuchar tipos de música y empecé a escuchar tracks, empecé a escuchar canciones y a entender lo que es una canción y aplicar. Te abre otros panoramas, sin duda, para poder conocer todo el contexto de lo que sucede en aquel entonces, en este entonces y poder materializar todo esto. Pues bueno, Mateo, te agradecemos. ¿Qué se espera para este 2021? ¿Qué estás tramando en tus redes sociales? ¿Cómo te encontramos? Compártenos. Bueno, sí, señor, claro que sí. Por favor, a todo el mundo vayan y siganme a arroba mateo.musician o mateo.musician en inglés, músico en inglés, mateo.musician. Estamos en Instagram y Facebook así, si no pueden ir a mi página web mateomusician.com y los invito a escuchar mi álbum, vengo de frente en todas las plataformas digitales. Lo que se viene para este 2021 es terminar el álbum porque solo tenemos cinco temas. Queremos sacar seis temas más para tener una propuesta completa y sólida para poder empezar a caminar con eso. Y bueno, el 2021 y el 2020 han sido la época de la incertidumbre, entonces pues fechas no tengo, pero tengo proyectos de creación. Estoy aprovechando esta crisis para transformar la oportunidad de crear y con paciencia y bueno, con muchas ganas de poder ver a la gente en México. Quiero ir, quiero verlos, quiero escucharlos, quiero poder conectar con ustedes y sobre todo con el programa que es que nos escuchen. Sin duda, para nosotros va a ser muy grato tenerte por acá y esperemos ya más adelante nos permita pues toda esta posibilidad en la que estamos atravesando, que estamos viviendo alrededor del mundo y pues ya ha pasado esto que nos permita festejar, disfrutar en presencial y por supuesto tenerte por estos lares acá en México. Serás bienvenido por acá, Mateo. Claro que sí, con muchas ansias, muchísimas gracias a él por la labor que estás haciendo, por el espacio que me estás dando, porque es bien, bien, bien importante lo que sea. No, al contrario, agradecemos que jóvenes como tú vayan abriendo brechas para los latinoamericanos. Y un abrazo a la distancia, espero que te encuentres muy bien. Claro. Y próximamente estaremos presenciales, esperemos. Listo, muchísimas gracias, Teo sí, a toda la gente que está interesada. ¿Te parece si nos despedimos presentando tu material de camalleón? Claro que sí, bueno, a toda la gente aquí los dejo con camalleón de mi proyecto Mateo, que vengo de frente, pero no la escuchaba, más leído, compártalo y cosa. Ya viene el camino largo, se escucha su cantar, yeah, y si se quema el monte, Dejen lo quemar. El camalleón se confundió. Vengo de frente y ahí, traigo un veneno y un cumbión. Vengo de frente y colorado se puso cuando yo le tiré a guardiente. La lengua le quedó larga, pobrecito, el camalleón. ¡Oh, oh, oh! El camalleón, el camalleón, que comemos casi yo. Vengo de frente y no sé a dónde mirar, pero yo. Vengo de frente y colorado se puso cuando yo le tiré a guardiente. La lengua le quedó larga, pobrecito, el camalleón. Oh, 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 yeah Anselmito Cura No agarrame los dientes y yo y el camarón Y que yo traigo la rumba y que la cumbia bongo y el camarón Se quedó con la lengua larga y estirada yo y el camarón Mira lo que viene de frente, viene del ajo bongo y el camarón Que te sale por aquí, que te sale por allá, rumba bongo y el camarón Y aguacero es mayor, que llueve mambo y el camarón ¡Pito! Y el camarón 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 Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram Radial 3.14 Zona Beta Tapa 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 T